Un poco tenemos la idea de trabajar, esto nació en escena de discusión dentro del CGT con el Instituto de Extensión además, viendo algunas problemáticas, coyunturas que se suscitan y bueno, ver algún panorama macro que por ahí tiene que haber en este corto plazo y que podamos ir revisando, por eso la idea de la primera de las actividades, como para salir de lleno y fuerte, un poco trabajar sobre la coyuntura económica y su relación en el trabajo, que va a estar ya adelanto, ¿no es cierto?, el licenciado Carlos Sejiano y como moderador va a estar Darío Poncio, director de unos directores de nuestro instituto del área de científico-transferencia tecnológica, así que nada, vamos a arrancar, vamos a conocer, como dijiste vos, de debate, charlas y lidiás esto, poder debatir con compañeros, compañeras acerca de lo que estamos atravesando y lo que se puede venir. Exactamente, es un ciclo de cuatro encuentros, ¿verdad? Son cuatro encuentros, el primero tiene que ver con esto, más en el plano macro, en la mirada de este corto plazito, en el corto plazo como estamos parados hoy en términos económicos, lo que va a ir por ahí y va a aportar las cuestiones técnicas, y después se dará una apertura para el debate y esta relación entre diferentes saberes, saberes académicos y los saberes populares, los saberes específicos, técnicos de cada uno de los compañeros, compañeras que participen, que provienen de los diferentes sindicatos y gente de la comunidad que quiera participar, que también es bienvenida y, bueno, puede expresar y debatir y sacar algunas conclusiones, llegar a algunas conjeturas, reflexiones que podemos decir, bueno, que puedan surgir del debate, ¿no es cierto? Después vamos a tener otros tres encuentros que ustedes mencionaban anteriormente. Uno tiene que ver con los desafíos del movimiento sindical, el futuro del trabajo, donde va a venir un compañero que es, creo, 3 Fatún, Apubín, que es Marcelo Di Stéfano, y bueno, en esto ya prácticamente ya nos empezamos a aferrar a cuáles son los desafíos que va a tener el movimiento sindical de cara al futuro, en el marco de las reformas que estamos viendo y demás, así que bueno, creo que va a ser un debate interesante. ¿Qué fecha? Esa fecha va a ser el día 12, o sea, va a ser el próximo jueves. Arrancamos el día 5 con la charla de Carlos Zagiaros, a las 19 horas, en el mismo Instituto de Extensión, y el día 12, tenemos también las 19 horas, también en el Instituto de Extensión, con el compañero Marcelo Di Stéfano. Perfecto, ¿y la tercera? La tercera de las charlas, esta ya está mucho más abocada a lo que es, a lo que ya de alguna manera está ocurriendo en el mundo actual, y en el corto o mediano plazo probablemente vamos a tener mayor injerencia, destinamos una charla relacionada a lo que es la inteligencia artificial y el trabajo, tendencias actuales. En esta charla compartimos conjuntos entre la universidad, tanto nacional como la UTN, donde tratamos de armar un equipo de investigadores y docentes, donde les voy a estar compartiendo y saltando, tanto la ingeniería de Pobleto Oceli, el doctor Matías Gileta, y también la doctora Valencia Villarreal, y también el magíster Ariel Jordano. Así que bueno, esa va a ser la tercera charla, una charla ya mucho más actual, digamos, de una temática muy en boga, así que nada. Y bueno, vamos a terminar el día 13 de octubre. Todo se hace en el Instituto de Extensión, volvemos a repetir, con el abogado César Arese, donde va a estar también el compañero Oscar Barroso, que no va a ser de moderador, y en esta charla se va a trabajar, vamos a debatir sobre el trabajo y sindicalismo en el marco de la reforma laboral argentina. Así que ese va a ser muy de actualidad, así que bueno, esa la tenemos programada por el día 3 de octubre. Perfecto, Iván. ¿Para participar hay que inscribirse en algún lado? Sí, sí, se pueden inscribir a través del link, está en la página, en el inicio de la página de nuestra universidad, van a encontrar el futuro del mundo del trabajo, charla-debate, ahí cuando accedan van a tener el link de inscripción, no obstante, para aquellos que no se puedan inscribir, se lo decode que lo hagan, además vamos a certificar, lo pueden hacer también en el momento, en el lugar, así que bueno, vamos a estar pasando como hace mucho tiempo, un papel con un bolígrafo para que cada uno se pueda inscribir, así que nada más que eso, están todos invitados y bueno. Sí, una cosa que quería aclarar, que esto no solamente, digamos, si bien organiza el Instituto de Extensión de nuestra universidad nacional, que comparte con la CGT, también en este caso, quienes apoyan y quienes son parte íntegra de lo que va a ser el desarrollo y que han aportado para poder rellenar esta serie o este marco de charlas, tanto los dos sindicatos nuestros, el sindicato docente, tanto así como el sindicato no docente, o sea, Pubin y Adubin, los dos participan apoyando, colaborando con esta iniciativa, así que ya muchas gracias por eso también.